Te hago la corrococada, la bola mágica, la media pasita de jabón, me lo trago entero. Y no le dejo nada. ¿Tú nunca has estado con una mujer? ¿Eh? ¿Tú nunca has estado con una mujer? Nunca. ¿De ninguna manera? Nunca, porque una mujer, una vez... El único hoyo que yo tengo el día atrás. ¡Eeeeh! Muchas veces. Emelie dice que... Sí, dice que el único hoyo que yo tengo el día atrás. Los dos inventando así. Y yo, como yo era más viejo que él, yo lo obligaba a él para que estuviera conmigo. ¿Y qué eran lo que ustedes hacían? ¿Eh? ¿Tú no tienes arete? No. ¿Tú no tienes arete? No. Ah, coño, pero no tú eres más mujer que tú. ¿Eh? ¿Qué te lo estoy diciendo? Pero... Y yo conozco a par de Detokers también que están tapaditos. ¿Detokers? ¡Ah, qué le dice! ¡Ah, qué le dice! Ponte clara, bocachura de día ahora. Ya tú sabes, ando buscando al flaquito, blanquito, con tatuaje. Gorra azul. ¿Qué es lo que es mi gente de atrás? Un aplausito. ¿Qué es lo que es mi gente de atrás? Un aplausito a los tígeres. Me puse nervioso con bocachula, no sé por qué. Yo siempre he pensado como que yo voy a terminar de aquel lado. ¿Tienes que ponerte nervioso? Decompress Jewelry, el mejor a nivel de prenda. Si ustedes quieren hacer su prenda personalizada como la tengo yo, Decompress es el mejor. También nosotros, bocachula, yo creo que tú me le digas a la gente, que se suscriban al Patreon. El Patreon es una plataforma que nosotros tenemos aparte, que estos videos salen primero en Patreon. Patreon. Quiero que todos se suscriban al Patreon. Todos, denle para allá. Y ya. Y ya, ya tú sabes. Nosotros hacemos dos videos, bocachula. Nosotros hacemos un video aquí, que es el que va a salir para YouTube. Y cuando terminamos, hacemos uno picante con la verdadera mala palabra que llevan. Sí. Ese va a ser picante. Sí. Ese es el de Patreon. Así que suscríbanse si ustedes quieren seguir viendo el contenido que va a pasar. Tienen que suscribirte para que veas ese contenido. El contenido que ustedes saben. Claro. Ese contenido. Entonces, hoy estamos con bocachula, un personaje de las redes sociales que ha sido viral en varias ocasiones. Inter diario, bocachula es viral. No pasan de que tres días digan que tú no vas a bocachula. En las redes, pero es verdad. No, no, no. Que tú no lo veas dando lengua. Sí. Clop, 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 clop. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No, pégate, pégate, pégate! Yo quiero saber, quiero saber si a ti te tiran. O sea, eso le causa molvo a los tigres. De que se recongan. Me han tirado. Me han tirado, claro. Me han tirado un pila. Me tiraron pila por Instagram. Tú sabes la mayoría que me tiran en un día así. Quiero que me hagan la rococada. Quiero que tú me hagas la rococada. Y pila extranjero también me tiran. Pero tú lo cumples de sueño. Sí, porque los extranjeros son raros. Los extranjeros les gusta que le men arriba y vaina. Que lo caguen. Sí, es verdad. Que le den galletas. Todo. Yo no entiendo esta vaina, esta temática de los extranjeros. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de las redes sociales? Me ha ido bien, en verdad. ¿Es verdad? ¿Tú te sustentas de las redes sociales? Sí. ¿Es verdad? Y vivo de eso ahora. Ok. Entonces, Bocachula, yo quiero saber, ¿desde cuándo? Porque hay muchos personajes que en realidad no son gays. Y se hacen pasar por gays en internet. La mayoría son muy garros. Ok. Entonces, yo quiero saber, ¿desde cuándo tú sabes que tú eres gay? Antes de hacer esa pregunta, antes de hacer esa pregunta. ¿Cómo tú te catalogas? Tú sabes que hay gente que dice, no, yo soy un hombre. Yo me siento hombre. Ajá. Pero yo decidí ser mujer. O mi gusto es los hombres. Específicamente. ¿Qué tú eres? ¿Tú sabes que tú eres hombre? ¿O cómo tú catalogas eso? Yo sé que soy un hombre. Ajá. Ok. Yo sé que soy un hombre y normal. ¿Y te gustan tu cabello? No me gusta. Ajá. Me gusta andar más de hombre que de mujer. ¿A ti te gusta vestir más de hombre que de mujer? Ajá. Más de hombre que de mujer. ¿Y por qué tú...? A veces, así, cuando voy a hacer un evento, así, mañana, tú sabes, tengo que hacer un eventico. ¿Y tú, por eso, tú estás femenina? Ajá. Pero entonces, ¿tú no te operarías? ¿Tú no te harías la teta? No, nada de eso. Nada de eso. No, nada de eso. No, no. Ah, pues tú eres un tigre, este. Este es un tigre, el almao. Más de hombre que cuenta con él. Oye. Bueno, si yo no me echó los... ¿Cómo se llama? Los hoyos de aquí. Los aretes. ¿Tú no tienes aretes? No. ¿Tú no tienes aretes? No. Ah, coño. Ah, pero que esto es un pájaro apetita. Oye, no. Pero, espérate, que eso conlleva algo, muchas veces. El único hoyo que yo tengo el día atrás. Muchas veces. Es Meli que me dice que... Sí, dice que el único hoyo que yo tengo el día atrás. Está mal interpretando, está mal interpretando porque me estoy mojando los labios. Ok. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, tú que no tienes... No, 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 no. Se mojó los labios también. Mójátelo, mójátelo. Mójátelo. Tú que no tienes aretes, muchas veces, la gente que no tiene aretes es porque viene de una familia cristiana. Tu familia es creyente. ¿Qué piensa tu familia de tus gustos, de tus preferencias? A lo primero... ¿Desde cuándo tú sabes que te gustan los hombres? Vamos al principio, sí. Desde siempre. ¿Desde siempre? ¿Desde que tú eras un niño sabías que te gustaban los hombres? Desde siempre. Desde que yo tenía como... Lo fui desarrollando porque yo no hablaba mucho. Yo era calladito. Sí. Con mi primo. Yo hacía calladito con mi primo y lo fui desarrollando con mi primo. Sí. Pero ven acá. Y ahí tú. ¿El primo te involucró o tú lo involucrabas a él? No. ¿Y cómo tú te das cuenta? Lo doy inventando así. Sí. Y yo era... Como yo era más viejo que él, yo lo obligaba a él para que estuviera conmigo. ¿Y qué eran los que ustedes hacían? ¿Eh? ¿Desde qué edad? ¿Eh? ¿Desde qué edad? Desde los seis. Y un día mi abuela no encontró a nosotros. Y ya tú sabes. Yo salí por la ventana corriendo porque era una casita de madera. Y yo me volé por la ventana porque ella no iba a matar a golpe. Pero cuando llegó la doña de verdad sentarse contigo, cuando tú se calmó las aguas. Se calmó, se calmó. Ella pensaba que... Que era bien el muchacho. Que era un contenido que tú estabas haciendo. Ajá, que era bien el muchacho. Cosas inventando de muchacho. Pero después fui creciendo, creciendo y se me fue desarrollando. En TikTok fue que yo me declaré. Oh, qué. Ah, pero tú te declarabas los otros días. Sí, porque yo no estaba declarado. ¿Tú era un gay residente? ¿Eh? ¿Tú era un gay residente? Sí. Sí. Ok. Haciendo baño ya. Ah, pero este es un pájaro joven. Oye, yo quiero saber. Mira, yo estoy confundido. ¿Qué a ti te gusta? Vamos a hablar claro. ¿Que te den o da? Que me den. Ok. Yo no doy. Ok. Entonces, contigo se hace más fácil porque si tú estás vestido de mujer, ¿verdad? ¿Cómo así, Johnny? ¿Qué se hace más fácil? ¿Cómo es? ¿Por qué, Johnny? Para identificar. Wey, compre. Ayúdenme a Johnny que está haciendo unos comentarios medios, ¿tú sabes? Él está raro. ¿Tú estás diciendo? Un ejemplo. ¿Tú estás diciendo que se te hace más fácil yo así vestido de mujer para tú dame? No, identificar. Ya tú te me estás tirando, te me estás tirando para adelante ya. Equivócate. Se está tirando Johnny, ¿verdad? Se me está lanzando solito. Oye, se me hace más fácil saber que a ti te gusta que te den cuando tú tienes esa ropa. ¿Verdad? Porque como tú tienes la ropa femenina, tú dices, si es de gay en una relación, él es la hembra. Pero hay homosexuales que están los dos varones, ¿verdad? ¿Cómo llega esa conversación de, no, miren, en verdad, a mí lo que me gusta es dar? Y el otro te va a decir un ejemplo, y a mí también me gusta dar. ¿Cómo se trata eso? Porque eso lo tengo en la cabeza. O sea, eso se sabe desde que yo te vi. Nosotros hablamos de eso, ajá, porque hay hombres que no les gustan femeninas. ¿Cómo se dice? Femeninas. Femeninas no les gustan y hay que les gustan masculinas. Y tú te pones con el que le guste al pana. A quien le guste a quien, a cada quien y ya. Siento que también está bien. Pero si llega el plano que dice... Con tal que me denta todo bien. Está bien, si llega el plano que te dicen, yo te voy a dar bacano, pero yo también quiero que tú me des tu fluye. No, es que nunca. Yo inventé con uno, con uno yo inventé. ¿Papullarlo? Y no, ajá, pero era un americano. Y yo no pude. ¿Tú nunca has estado con una mujer? ¿Eh? ¿Tú nunca has estado con una mujer? Nunca. ¿De ninguna manera? Nunca, porque una mujer, una vez, me dio, me dio agua. ¿Qué te dio asco? ¿Qué te da asco de la mujer? ¿Qué te da asco? El bajo. ¿El bajo, mujer? Yo tengo una amiga, tú sabes cuál es ella. Ya tú sabes quién es. Digo, ella misma sabe quién es. ¿Quién? ¿Ella misma sabe quién es ella? ¿La serpiente? Una mujer, una mujer, una mujer natural. Ok, ok. Ella se sentó en el mueble de mi casa y dejó ese bajo, ya tú sabes, ya tú sabes, el bajo que tenía. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Ni me fue. Ah, pero qué traumado. Qué traumado que él estaba, Feli. Era como un bajo abacalao, así como podrío, así como... Feli, pero yo yendo a Boca Chula, cuando viene a ver, él tuvo esa mala experiencia. No, pero no son todas tampoco, no sé. Por él, pero no te ha tocado tampoco una que huela rico. Cuando viene a ver tú, tu primera experiencia, yo he sido con una chica que huela rico. No, pero ya... No, pero ya... No, ya yo he visto ya pila de mujeres y hasta se bañan y se encuerdan delante de mí y ya no me da... No. ¿Tú te consideras una mujer, más? Una mujer no. A nivel del gusto, a nivel del gusto. A mujer, ajá, pero mujer, tú sabes que yo no soy, porque... Yo soy una mujer polaca. Ok. ¿Qué es una mujer polaca? ¿Qué es una mujer polaca? La mujer polaca, los pájaros, que no los ponemos atrás, tú sabes que nos marramos... Ah, mira, esa es una pregunta que yo tenía muy buena. Yo escuché una teoría de cómo los homosexuales se ponen a veces licra y vaina y no se les... Porque a mí se me salen los... Así por afuera. Entonces, ¿cómo es que ustedes hacen a veces para que no se les marque el... Oye, hay unos pantaloncillos que gustamos, que son... Uno, un pantaloncillo, ¿verdad? No, dos, el pantaloncillo. Que son como de niños, así. Un ejemplo de niños, chiquitos que son. Uno se divide los... Ajá. En dos, tú sabes, cuando tú te lo pones así, parece una... Ok. Pero yo he escuchado como un método, como que se lo amarran con algo, se lo pegan. No, eso no se amarran, mentira. Eso no se amarran. Se lo pegan en el culo. Eso no se amarran. ¿Quién es que te...? Sí, eso me iba a decir. Tienes que tener un cable de tu tamaño para pegárselo. Sí. Si una mujer te ofrece una plata bacana y te dice, yo lo que quiero es que tú me desgranes, pero tome esta moñota. Un solo polvito, lo que tú... Es que no, no se me levanta ni nada. Yo he intentado. Ok. Ni nada. Coño, es difícil eso que... Sí. Es difícil. Yo quiero saber... Tú tienes una amiga de la serpiente, ¿verdad? ¿Qué le dicen? La serpiente. La serpiente. La que es así. La que tira los catarros. Es un diablo. Vivo otro video. Yo voy a traer a la serpiente. Exacto. Comenten debajo si quieren a la serpiente aquí. Claro. La que es... Hay otro también que ese está peladito que parece un tíguer. Dice, yo soy, ¿qué sí? ¿Yo qué? Y que trabaja como de bombero, de 9-11, ¿no? ¿Eh, Pato? ¿Qué trabaja? La Mausel. La Mausel. La Mausel. La Mausel. Yo soy la Mausel. Sí. Una mujer profesional. Pero la Mausel parece más hombre que yo. ¿Qué es lo que pasa con la Mausel ahí? Es un bugarrón fuerte. Es un pájaro de la dobanda. Ok. Él hace las dos cosas. Ajá. Dime la diferencia de antes con los homosexuales y ahora. Porque antes eso era un pájaro. Eso era una vaina grandísima. ¿Qué eres? Tú un m****o. Ya la cosa yo la veo como que están más normalizadas. Ahora sí. Mi tía me dijo que en ese tiempo de los pájaros, a todos los pájaros los tablan. Tú sabes. Lo acaban. Pero a mí nunca me han acabado. Y por aquí los tigres. Y los que me ofenden por el tito yo no les pongo atención tampoco. También. Los tigres por aquí, por el barrio, ¿cómo te tratan a ti? Muy bien. Sí. Todito. Sí. Todo. Por aquí. ¿Cómo te identificas en un coro? Por ejemplo, estamos en una discoteca. Sí, porque lo de gustos distintos descifran también los gustos distintos. Claro. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, en una discoteca descifran qué le gusta a un hombre? Cuando a veces me miras mucho así, yo lo catalogo y digo, bueno, a ningún tigre yo le tiro. Dice que enamorándolo a nadie yo le tiro. Aquí hay que tirarte. O sea, los tigres te tiran a ti. Ajá, me tiran a mí y me, ajá. Me tiran y me buscan. ¿Cuándo tú descifraste, cuándo tú descubriste el talento que tú tienes de la boca, de tú hacer la vaina esa? Bueno. Porque yo veo que todo el mundo te pregunta, ¿y cómo es que lo hace? Porque es un talento. Sí, es un talento. Es un talento, no es todo el mundo que hace eso. Sí. Ay, un par de personas que lo hacen. ¿Qué tal la chácata que lo hace? Ajá. Cuando ella empezó, así ya tú sabes, cuando ella empezó. Pero cuando ella empezó, ella me lo sabía. Ok. Tú estás primero que la chácata dando ese golpe de lengua. Ella salió con eso primero, no te voy a decir que yo. Pero ya tú sabías hacerlo. Ajá, pero yo sé hacerlo. Y la rococada y la bola mágica y eso. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, la rococada. ¿Qué es eso, la rococada? ¿Lo puedes decir? Claro que sí. La rococada es cuando tú le das lengua por abajo de lo. ¿Por abajo de dónde? ¿De dónde? ¿De qué? ¿Se puede decir? Sí. ¿Por abajo de lo grande? ¿Por abajo de lo grande? Ah, por el nie. Ajá. ¿Ese es la rococada? La rococada del nie. Ok. La rococada. Ok. Y la bola mágica es cuando ya tú lo tienes como un ejemplo hasta aquí. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Y ahí te sale el galillo. Esa es la bola mágica. Y me lo trago entero cuando te acaban todo. Esa es la bola. Ah, pero yo estaba pensando que eran comentarios simplemente por decirlo. Ok, compré. La bola mágica es que él te lo dispara y te lo desaparece. Por eso es mágica la bola. Te hago la corrococada, la bola mágica, la media pasita de jabón, me lo trago entero. Y no le dejo nada. Yo quiero saber si tú has tenido inconveniente con colega tuyo de las redes sociales. ¿Cuál es el enemiguito tuyo? Sí, con pájaros. ¿Con la Mauser? ¿Con la Mauser? ¿La Mauser es el enemigo de nosotros? Ajá. Es verdad. O sea, ya no son amigas. Nosotros no nos quitamos. Volvemos de nuevo. De vez en cuando. ¿Cuál es el problema que tú tienes con la Mauser? ¿Por qué se desaparece? Porque había un tigre de capotillo. Y el tigre de capotillo le está tirando a ella por una página, anotamos, tú sabes. Y también me está tirando a mí. Pero yo no sabía que ella le estaba tirando. Él le estaba tirando a ella. Y ella no sabía que él me estaba tirando a mí. Ok, ustedes tenían un mangue en común. No, espérate. Espérate, una pregunta. Es una página que se llama Grindel. ¿Y qué se hace ahí? Igual que Tinder, pero de gente gay. Pero, ajá, pero hay pilas de bogarrones. Pero ahí atracan por pilas. Tú tienes que saber a quién tú... Espérate, es que es otro mundo. Es un mundo que nosotros no tenemos conciencia. Que no ustedes no tienen, que ustedes no lo saben eso. Hablemos de Grindel. ¿Así que se llama? Grindel. ¿Cómo es ese sistema? Pero eso es una app, eso es un Instagram, ¿qué? No, una página que tú la descargas en... Es una aplicación. Es una aplicación. Es una aplicación, una aplicación. Una aplicación, tú la descargas y puedes entrar por Facebook y te aparecen todos los... Te aparecen, en algún ejemplo, a 20 metros. Eso es como Tinder, versión gay. Sí. Ajá. Entonces, ¿cuál es lo que tú dices? Que nada más hay gay, hay mujeres... No hay mujeres. No, mujeres no. Hay nada más hay hombres. Hombre, pájaro, hombres de todas formas. Pájaro de todas formas. Tallo, ahí lo que hay es tallo. Ahí tú no vas a encontrar. Pájaro, pájaro, pasivo, que le gusta que le den de todo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se mueve ahí que tú dices que atracan por pilas? No, a mí me atracan una vez ahí. ¿Cuál es la historia, por favor? ¿Cuál es la historia? No, pero primero tengo que terminar el bogarrón de la Mauser. Ok. Sí, sí. Mauser. Entonces, el tipo, la Mauser le dijo que no, que yo soy doctora, que yo vivo sola, que esto y lo otro. Tú sabes, él vive solo, ¿verdad? Ok, la Mauser vive sola. Y el tipo se llenó los ojos, sabe que yo ando buscando su dinero, y él cogió para allá. Eso sí que le dio tres trompones por la gotilla y el bogarrón. ¿A la Mauser? A la Mauser porque el bogarrón se puso celoso. No, se pueden ya después que se conocieron. El bogarrón se quedó. Cuando él llegó a lo primero, él se sorprendió porque él no sabía que era. Él se sorprendió cuando me vio. Y no me hablaba ni nada. Ok, espérate, para arreglar la historia. Tú hablabas con el bogarrón. Ajá. La Mauser hablaba con el bogarrón. Sí. Sucede que se dio a Mauser el bogarrón y cuando él fue a la causa de Mauser, ¿tú estabas ahí? Sí, yo siempre estuve ahí. Ok. Yo siempre estuve ahí. ¿Y no lo metían? ¿Y que no hicieron una triada o una vaina? Ella me mandó para la otra habitación. Ella se quedó con su tipo en la otra habitación, borracha, que no se podía levantar. Estábamos en la zona, ella estaba borracha en la zona. Y el bogarrón fue y se me sentó en el mueble y me dice que quiero que es contigo. Y yo le dije, no, mira, no creo que la Mauser me diga nada, tú sabes, porque es mi amigo. Claro. ¿Qué pasa? Que yo le tiro al otro de él y ella me dice, no, tú te lo puedes... Tú te lo puedes dar. Tú te lo puedes dar, que te tiro a otro. ¿Qué pasa? Que yo me lo di en su casa. Yo me lo di en su casa, el tipo. Ajá. Y ella parece que se puso celosa. Celosita, porque te lo dijo de boca, pero no lo sentía de verdad. Y se quilló y nada. Culpa suya, Mauser. Hicimos un like y parece que ella encontró, ¿cómo se llama? La fundita. El con... Antes que tú cuentes la historia, ¿cuál era la historia que le iba a contar? La otra. La otra. Antes que tú cuentes esa historia, ya que tú estabas con eso, yo quiero saber un ejemplo. Sí, de Grindel. Ustedes, o sea, obviamente hay un sentimiento, ustedes quieren encontrar a alguien que lo quiera, pero cuando ustedes entran en ese tipo de plataforma, ¿ustedes de verdad buscan a alguien que la ame? Un sentimiento. ¿Usted lo que quiere es un rapeo? No, porque ahí nadie ama a nadie. Ok. Ahí es... Matamos y ahí tú. Cada quien va a su casa. Ok. Le paga el bugarrón. Espérate. Si yo le tiro al fulanito, al bugarrón, yo tengo que pagarle, ¿verdad? Ok, pero ahí es por pago. Si él me tira, ajá. Si él me tira, el que quiere, no soy yo. Y él tiene que pagar a tu subaña. Ok, el que tira, el que gata. Ajá. ¿Cuánto es lo más que tú te has buscado así, a nivel de ahí? Me busco uno cuánto. Es verdad. Pero no aquí. No con... Gente de Santo Domingo. Gente de aquí, no. No dominicano. No, de Punta Cana, en Punta Cana, sí, y en Barahona. A mí, yo quiero que tú me expliques cómo es ese tipo de búsqueda y algo. Eso es como... Tú la descargas para que tú veas, ¿no? Para que tú sabes. Sí. Tú la descargas, te van a aparecer cerca. Aquí hay pilas. Ok. Aquí te van a aparecer... Sí, te van a aparecer pilas. Y mi celular. Uno deberá de meterse a ver si los tigres andan en esa ruta. ¿Y por qué tú borraste...? Porque no me gusta, porque me atracan ya. Sí, yo lo borré. Explícame ese sistema del atraco. Yo fui a conocer a un tipo que era de Villa María. Yo nunca había ido a Villa María. Y el tacita, yo pedí mi taxi para Villa María. Y el tipo me pagó el tacito. Pero era para... Porque eso era como un homo... Ok. Me dijo, di, que ven, que te voy a pagar el taxi, que tú lo otro. Y yo cogí para allá y me dijo, espérame en el parque ahí mismo. Y fue, le pagó el tacita. Yo me salí, el tacita me dijo, di, que... Y tú te vas a quedar aquí, esto es peligroso. Yo es que tú vas a seguir. Yo le voy a meter una mentira al tacita. Y le dije, espérate, cuando busco uno cuarto, que mi hermana me va a dejar. Espérame ahí por si acaso. Así muy fue. Gracias a Dios que le dije esa tacita que me esperara ahí. Yo iba bajando, tú sabes que eso es como pila de casa, como un laberinto. Y eso es como, tú sabes, eso es terrorífico. Y yo iba bajando unos escalones para abajo. Y el tipo me dice, ¿tienes miedo? Ven, yo no tengo nada, mira, yo no tengo nada. Y ahí tú sospechaste, tú dices, ¿cuánto le voy a mencionar eso? Claro, ahí yo sospeché y no quería seguir caminando. Pero él estaba, como ejemplo, una distancia que no estaba cerca de mí. Él estaba lejos, ¿verdad? En este callejón, en esta casa que había, un ejemplo, este es el camino, ¿verdad? En este, aquí había un callejón. Aquí estaba esperándome otro. Ah, pero era un combo que había para, 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 para abajo. Otro tipo había aquí. Cuando yo paso ese, ese callejón ahí, que no me, no me fijé que aquí había, no me fijé que aquí había nadie. El tipo me dio un trompón por el ojo, ya tú sabes. Yo estaba viendo negrecito. Me dio en este y yo estaba viendo negro de este también. Es que es un trompón. Cuando yo llegué a abrir los ojos, el otro tenía un cuchillo así, ya tú sabes, ven, terrámelo. Sí, te embalaste, pita. No, me tenía agarrado el otro, me quitó toda la cadena y todo, me quitó, todo, 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 me lo quitó de arriba. Me, me apretó, tú sabes, con la mano así, me apretó así para que yo no boceara, porque sabes que se escucha. Pero como que era yo boceaba duro y la gente de abajo, la gente de abajo me iba, pero yo creo que tuve el caminito así, era un hoyo mucho, yo qué sé, yo caía, caía de granado. Y yo estaba boceando y la gente de abajo dije, no, déjelo tranquilo, abusador, déjelo, déjelo tranquilo, abusador, la gente de abajo, boceándole. Yo tenía un cuchillito ahí, un cuchillito chico. Ah, pero que tuve el caminito también. No, pero ese cuchillito yo no fui preparado para hacer nada, porque ese cuchillito yo se lo cogía, cuando yo limpiaba casa, antes que yo me ponían a limpiar casa, a la doña de la casa yo le cogí el cuchillito, dije, pues yo fuera los platanos, bien, yo tenía ese cuchillito y lo guardé ahí, cuando le llegué, porque ya el tipo me quería matar era, y el de atrás no me soltaba porque me tenía apretado. Cuando cogí, que cogí el cuchillito, que pullé al otro, el otro me soltó y me bajé con el otro, y fui caminando, fui corriendo y llegué al taxi lleno de sangre, y tú sabes, mira, yo tengo la corta ahí, esa, esa, agarrando el cuchillo yo estaba con esta, y con esta lo pullé. ¿Eso es lo más terrorífico que te ha pasado a ti a nivel de eso? No, me ha pasado, díla de cosas. Yo quiero que tú me hagas par de anécdotas, porque todo el mundo se ríe contigo y se cura contigo. No sabes lo que de verdad es vivir esa vida de tu gusto, porque eso no es culpa tuya. Al final, el que te guste algo no es tu culpa. No. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que en el tío, yo trabajaba con él cuando antes, cuando el negocio estaba en su buena, antes. Ese negocio estaba en su buena. Hubo un inconveniente con la mujer del dueño y con un menorcito por fuera, que era amigo, por cierto, era amigo mío, ella tuviera un problema, el dueño del negocio, me puso a amanecer en la casa, me dijo, el dueño del negocio tuvo problemas con el menorcito, porque la mujer estaba con el menorcito, y después, cuando ella se vio seguro que no le estaba yendo bien, se fue con su otro marido. Él me dice, dije, Robert, amanece aquí hoy, que te lo otro, que estoy de luna de miel con mi mujer. ¿Ese tú es Robert el nombre tuyo? Ajá. Me dijo, Robert, amanece aquí hoy, que estoy de luna de miel con mi mujer. ¿Pero cuando eso, tú estabas declarado o no se sabía que tú tenías un gusto? Se sabía la gente con la que yo me hacía coro. La mamá del muchacho me regaló un LGS nuevecito, un LGS en el mismo día, porque yo tengo el sueño pesado. Yo tengo el sueño que si me levanto, me topan, yo no me levanto. Muchacho, el muchacho compró, yo no sé, un pote de gasolina. La casa era como de tabla de ese plato. Y la prendió en fuego, él pensaba que estaba ahí la mujer y el otro, porque ellos no iban a... Y la matabas tú ahí en la casa. Ajá, y la mataba yo. Entonces, yo escuché como en el cine arriba, yo escuché como una bulla, yo dije, bueno, esos son los gatos, seguro que tú sabes que los gatos sufren de cruzar por el cine. Cuando yo veo la luz, que yo apagué la luz de la cocina, yo dije, bueno, se metieron, agarré un machete que había ahí y me puse en la puerta. Cuando me pongo en la puerta, que los nervios no me dejan, tú sabes, los nervios no me dejan actuar. No me dejan, yo no sé cómo cerrar, yo no me acordaba cómo yo cerré la puerta, porque era como un clavito así, que tú lo ponías así y después lo subía el clavito. Cuando yo abro la puerta, que ese fuego entró así, habían cuatro tanques de gas, todo ahí dos mil y pico de plátano, porque ese era como quien dice, donde él guardaba todo. Mucho, yo salí con la casa prendida en fuego, yo cogí una sábana y salí para afuera, el freezer, yo tengo la que más ahí todavía. Ah, pero no te fuiste limpio. Ajá, yo me quemé los cabellos, yo tenía los cabellos, yo tenía como un corte como de por aquí. Los cabellos se me prendían en fuego, todo. Yo salí para afuera, ah, me trancó con un condado también. ¿El tipo? Ajá. ¿Cuánto trabajo tú has tenido hasta este punto de tu vida? Todo lo que tú has hecho. Todo lo que yo he hecho. Que yo he trabajado. Sí. ¿Cuánto años tú tienes? 23. 23. 3. 3. ¿Qué fueron esos 3? Trabajaba en una empresa, Sebastián Benu, de Franklin Germán. Yo hacía como la silla de la escuela. Tú hacía la silla de la escuela, pero eso trabaja como de hombre. Tú, claro, yo trabajo de todos. Dime. Sí. La dirección de la silla de la locura de los que buscaban. Sí, claro. Ahí se te quita la maricardía rápida. Con cuarto, dinero. Sí, por cuarto. Sí, pero no me pagaban nada y yo me mataba pila. ¿Y qué más? ¿Qué más tú trabajabas? ¿Trabajabas ahí en el sitio? Trabajaba con el hombre de la fritura. Con el tío. Y trabajaba limpiando... Casa. Casa. ¿Pila de casa o tú trabajabas en una casa en específico? Pila, me llamaban en un día, me llamaban y yo salía como a las 12 de la noche. Y tú cogías pila de casa para lavar en un día. Claro. ¿Cuánto tú te buscabas así? En cada una me daban 1.500. ¿1.500? ¿Y qué tú hacías? ¿La casa entera? Y si era de polvala, limpiarla, todo. Menos lava. Ni me ponían a fregar tampoco. ¿Es el último trabajo que tú tuviste antes de vivir de las redes? Ese fue el primero. Ese fue el primero. No, trabajando, trabajando con Franklin. Yo también hacía mi trabajo. Los dos y los domingos. Ok. Entonces, lo de las redes, ¿cómo te ha cambiado la vida para mejor? Para mejor, para mejor, porque ya yo no, ni trabajo con, limpiando casas, ni trabajo en fritura, ni trabajo con Franklin. Y te busco más. Y me busco más. Y también tiene más picada, porque hay tigres que te tiran, digo. Y me tiran. ¿Tú escuchaste? Claro, pero uno, hubo uno por Instagram, me mandó 100. ¿Por nada? Por sospecha, digo. Ah, sí, te voy a hacer. Yo le dije, yo quiero ir para el cine, me mandó 100. Ah, pues dile que... Pero es una mentira, yo iré para el cine. Ok. Pero no lo digas aquí, porque te va a dañar la picada tú misma. No, porque él no habla, él no habla, perdón. Él no habla español, yo tengo que usar el traductor, el celular. Ok. Habla con él. Háblame de esas movidas que hay, cibernéticas, búsquedas con tigres que no son dominicanos ni viven aquí. A mí un dominicano no me ha mandado un peso por Instagram. Ni uno. Ni uno. Dama, déjame ver. No, no, ni uno. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo te llegan esos tigres? Dama, me mandan en extranjeros así, de España. De España. De Colombia, de Colombia me mandan. Ya tú sabes, que de Colombia dan que les manden y a qué chulo les mandan. En Colombia es... Bolívares. Ajá. ¿Bolívares no es? No. No, no, los bolívares son venezolanos. En Venezuela los bolívares. Y yo creo que en Colombia también son bolívares colombianos. Peso colombiano, peso colombiano. Mil pesos colombianos me mandan y me mandan 425, así me mandan. No, me piden un video y yo se lo vendo así. ¿Y por qué tú no te has metido en la plataforma de OnlyFans? Porque también hay pilas de tigres extranjeros que traen un boludo. Es tan tal que yo supe que de la plataforma de OnlyFans uno puede bloquear los países. Que como los tigres, un ejemplo dominicano, no es vierten, no fluyen ahí. Ok, pues yo pudiera abrirme una y poner una exclusivamente para Estados Unidos, un ejemplo. Claro, tú puedes, tú puedes hacerlo. Yo me puedo crear una. Ah, pero esa idea te la dieron ahora. Me puedo crear una. Bueno, el que se quiere un VPN es por el que anda atrás. De hacerse su vaina. Me voy a crear una para enseñarle los trucos. La rococada y todo, le voy a enseñar los trucos. Entonces, si quieres saber, a nivel de búsqueda, sí, tú no, tú tuviste tres trabajos. Pero no me dijiste si tú, en algún momento, tuviste que entregar por feria. ¿Entregar por feria? Entregar por feria. O sea, no fuera del gusto. ¿Tú no has tenido que, tú no sigues por cuarto? Nunca. Nunca. ¿Tú te enamorabas alguna vez en tu vida? ¿Tú nunca te enamorabas, Bocachula? Sí. Una sola vez, pero ya. Una sola vez, cuéntame esa vez que tú te enamoraste, Bocachula. Fue un muchacho, por donde yo me mudé en un residencial. Estaba rico él. Sí, no. Y él parece que estaba tan bien, porque él me lo dijo. Y él también me lo dijo. Y tuvimos dos veces juntos así, y después se fue lejos. ¿Qué significa eso de que dos veces juntos así? Nos fuimos conociendo. Teníamos dos para tres años conociéndonos ya. Él amaneció en diciembre en mi casa. No amaneció con su mamá, amaneció en mi casa. ¿Y haciendo qué, Bocachula? Se quedó en mi casa, no hicimos nada. El último día allá, cuando él se iba, fue que él se me va y no. Lo que tú no le llegaba a comprar. Sí, pero él sabía y yo sabía también. Que ellos son como más complicaditos para tener relaciones. Porque oye, dije que amaneció un 31 en la casa de él. Y nada pasó. ¿Cómo? Y nada pasó. Y después yo cumplí año ahora. Los p***s son más serios que uno. Y yo cumplí año ahora, lo celebré ahí arriba en el Dream de Bebo. Y invité a mi hermana y él estaba enamorando a mi hermana. Ah, no, porque explícame. Ok, él anda de las dos bandas. Él es vice. Ajá. ¿Pero cuál tú crees que disfrute más? No, pero en ese tiempo él estaba en Bainan, en mí. Él estaba en ti. Sí, él estaba. ¿Tú te enamoraste de él? Sí. ¿Y después ustedes estuvieron juntos? Juntos, sí, dos veces. ¿Dos veces tuvieron relaciones? Dos o tres veces. ¿Relaciones? Ajá, pero fui yo que lo dejé porque cuando estuvimos juntos, él me llamó delante de estos amigos y a mí no me gusta que lo mío dices. Ajá, pero mira. Él estaba más decidido. ¿Eh? Ya ustedes saben, mi gente, si ustedes necesitan un pájaro de confianza, Boca Chula, no dicen hombres ni les gusta que anden con el sonido. Dí que yo ando con Boca Chula. Ah, pues mira. Él me llamó, me dice que te gustó. Él me dijo te gustó lo que hicimos. ¿Cómo el internet tuyo, Boca Chula? Oficial Boca Chula. Johnny, Johnny. No, no, no. Está bien. Lo Boca Chula es mío. Él. Mía. Él me tiró. No me preocupa, no, me preocupa porque yo tengo confianza con Johnny. Entonces, que él venga ahora y se declara después de todo el tiempo que hemos tenido. Como el artista este, el balsatero, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Raulín. 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 No, no, hombre, que... Es claro ya. Ya, Raulín es... Ah, bueno. Verdad, sí. Claro. Lo dijo Boca Chula, ¿no? Sí. Sí. ¿A vos se lo creó? Sí. Entonces... Y yo conozco un par de TikTok también que están tapando. Menciona nombres, habla de eso. Espera, habla de la ola de TikTok que anda en ese mundo y mencióname un par de nombres porque aquí vamos a dar exclusión. Influencer, lo nombres, yo no lo mencío. No, influencer, TikTok que son, si no son, están a punto de llegar a ser gay. ¿Y por qué tú mencionas mi nombre? No, vos, yo digo Feli y yo conozco un Feli... Feli qué. ¡Hey! ¡Feli qué! ¡Hey! ¿Feli qué? Hay poca años que sepa Feli. ¿De verdad? Yo no sé, yo no sé, yo no sé. No, no. Habla de esos TikTok que andan en el camino. Hay unos cuantos que me escriben y me dicen que... Cuando un ejemplo que me invitan a salir así. ¿Cuándo vamos a colaborar? Tienen que enseñarnos eso detrás de cámara. Y artista también como tres o cuatro. ¿Urbano? ¡Ay, mi madre! Tienen que enseñarnos eso detrás de cámara porque soy el que te lo hacen. Que no de que están ni que, uh, pegados en la vaina, pero están... No, pero andan en el camino de... ¿Pero son nuevos talentos o gente que se pegaron en el pasado? Que hay uno que tiene los cabellos verdes. Ah, no, no. Tú con tazo, tú con tazo, tú con tazo. Ese me tiró, me escribió, me dijo... ¿Ustedes saben quién es ella? Sí, sí, sí. Pero tú entras, tú entras con esos tígeres, tú entras con esos tígeres. ¿Te gustan los tígeres de las redes, los tiktokers? ¿Cómo son los tígeres de los tígeres? Yo salí, yo fui a conocer a uno y no me gustó. Me dio saco de miedo. Pues yo no conozco a nadie tampoco, así yo te dije que yo soy raro para que... Él me tiró, lo fui a conocer y tenía como una prenda de... De esta vaina, de la cadena que... ¿Es mentira? ¿La cadena que se ponen estos tígeres? A Trinitario, de Trinitario. Ajá. De Trinitario. De Trinitario, ok, ok. Tenía un flow así, estaba como así, con un pila de tatuaje en la vaina, en la cara y me dio... Saco de miedo me dio cuando me metió por... Cuando me metió por ese hoyo. Pero hicieron algo. Claro. Pero si hicieron algo, ¿por qué te va a dar miedo? Me va a ir. ¿De qué se lo comió? ¿De qué me da miedo? No, pero con miedo. Yo lo hice. Se lo comió con miedo. No, yo lo hice. Yo lo hice ya. Yo lo hice ya porque yo... Porque yo estaba ahí. Porque yo estaba ahí y no encontraba cómo salir. Sí. Ok. Esto lo que quería era terminar bien para que no te pasaran. Ajá. Porque es un laberinto grande. Sí. Y hay pila de tigre, delincuente y todo. Ay, te toque el... Te toque el muchacho. Te toque el like. No me menciones, hombre, pero háblame más o menos de la cantidad de seguidores que tenga cada quien. Por ejemplo, ay, con tanta cantidad de seguidores. Un millón. Un millón y pico. Ay. Un millón y pico el que me ha tirado. Pero él... Una pregunta. Antes, cuando yo estaba empezando... Sácate el vuelo. Me encanta chupar ahora. Antes de estar empezando... Cuando estás empezando, que la gente me estaba acabando. Tú sabes que antes, a lo primero, la gente me estaba... Tú sabes, me estaban acabando fuerte. Pero ¿cómo yo no operaba eso? Él me tiró, me escribió y nos quedamos conversando ahí y entramos. Pero ese... ¿Cuánto que tú tienes? 2.7. 2.7. Hace mucho. Hace mucho. Hace mucho, pero tú sabes que... Sí, sí, está bien. No me importa. ¿Y él se queda con eso? Pero una pregunta. Al menos que se meta Cristiano. ¿Él trae un perfil maculino a las redes sociales o él ya trae un perfil amanerado? ¿Él se ve como hombre? ¿Él se ve como hombre? ¿Él se ve como hombre? Porque le dicen que él es pájaro. Pero según él dice que él no es pájaro. Seguro dicen que no es pájaro. No, pero él no, él no puede ser. ¿Tú crees que no? No, no puede ser. Yo no creo. No, yo lo encontré, espérate. Va por ahí la cosa. Va por ahí. Entonces, está bien. Entonces, para que vayamos culminando, para que vayamos culminando, Félix, ¿cómo es el tipo de persona que a ti te atrae? Que tú no le vas a cobrar dinero, de un ejemplo. Que tú dices, esa es la persona que... Y dentro de esa misma respuesta, que tú buscas dentro de... Y si tú encuentras a alguien que te dé amor, ¿qué tú tendrías para ofrecerle? Y si tú crees en el amor, boca chula. Sí, si tú crees en el amor. ¿Y qué tú podrías ofrecerle? ¿Ofrecerle? Sí. O sea, él se ve en una relación seria, en un futuro. Sí, o sea, ¿qué tú buscas en una persona? Tú no te ves más para adelante con un novio, casado en una casa. Puede ser. El mundo da muchas vueltas. Pero ahora mismo, ¿eso no está en tus planes? No. Me han tirado pila, me han tirado pila. ¿Para casarte? Sí, me invitan, me dicen... ¿Cómo es el tipo de hombre que a ti te gusta, boca chula? Flaco. Ajá. No me gustan los prietos, me gustan... ¡Ay! ¡Ay, con tatuaje! ¿Tú no vas a tatuar? Ah, con tatuaje también, en todo. ¡Aretico! ¡Aretico! Bueno, sí, que se vean clásicos. ¡Gorra azul, eh! ¡Claro! Entonces, ¿a quién no le está tirando esa puya? Porque tiene la gorra azul también. ¡Eh! 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 Pero no soy flaco, ni soy blanco. Ni tienes tatuaje. Ni tengo tatuaje. ¿De qué color tú eres? Yo soy un negrito, tú y yo parecemos como primos. Entonces... Ponte clara, bocachura de día ahora. Ya tú sabes, ando buscando al flaquito, blanquito, con tatuaje. ¡Gorra azul! Entonces, para... ¡Cabello largo! Ah, también, tiene su cabellito, es otra cosa. Sí, 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 porque carimocho no sirve la vaina. Sí, sí, sí. ¿Cómo le voy a agarrar el cabello? Sí. Entonces, mi gente, yo le voy a hacer cinco minutos más. No, cinco no. Diez minutos más a bocachula, pero en Patreon. Suscríbanse al Patreon, está ahí debajo. Comenten, sigan a bocachula, arroba oficial. Rayita abajo, bocachula. Oficial, rayita abajo, bocachula. Ajá. Sigan a bocachula, que bacanísimo, en verdad. Bocachula es un amor, señora. Sí, sí, sí. Cuando... No, en verdad, te voy a decir mi percepción de bocachula. Como yo lo veía en internet, yo pensaba que le iba a llegar aquí. Tú sabes que hay pájaros. No, la gente le pregunta eso. Hay pájaros como que son... Hay pilas de pájaros que yo... Por eso yo no me junto con... Perdón. Yo solamente tengo dos pájaros para yo andar. Es con la mausel y con la... Serpiente. Serpiente. Porque a mí no me gusta andar con los pájaros pasados. Sí. Eso no me gusta a mí. No me gusta. Desde los... Vamos a hablar de eso en Patreon. Pero antes de cerrar este video, que te iba a decir eso. Porque hay... Como que hay pájaros que... Está bien que usted sea pájaro. Pero si tú... Vienes como... Por ejemplo, él llegó ahí y saludó a todo el mundo bien. Yo con una fecura no tiro un baño. Él no me conoce a mí. Tú me entiendes. Pudo decirme cualquier improperio que ya de ahí para adelante. Yo no lo voy a tomar en serio nunca. Pero él llegó bien. Y claro, ¿qué? Y yo te vi... Es que él me creía en ese ámbito. Así. Yo soy así. Cerrado en mi... Exacto. Ese tipo de personas sí que tengan un gusto diferente. Yo se los respeto. Tú me entiendes. Porque... No me paso con nadie, ni me pongo de fresco con nadie, ni nada. Sí. Entonces, suscríbanse al Patreon, que ahora vamos a hablar cosita picante. Picante. Ya tú sabes, tienes que entrar. Picante. Al Patreon. Vete para allá. Al Patreon. Ya usted sabe. Cuídense mucho. Comenten. Comenten. Suscríbanse. Activen la campanita también, que aparte de este video, vamos a soltar otro más gustoso y sabroso. Sí. Donde no solamente voy a estar yo y Bocachula. Van a estar varias personitas más. ¿El tamaño importa? No. ¿Tú lo has hecho en una casa de cine arriba en este hecho? No. Ah, no. No está de nada. ¡Que pare, se te da la sigo! Ok, ¿por qué te...? No, yo saco la noche. Así como tú no lo saco la noche. Y tengo conversación con el mismo tú. ¿Cómo tú la saca la saco yo? ¿A ti no te importa? No, yo quiero que él se... ¿A ti te importa el tiempo en el que esa persona se... No me importa. Si se va más rápido, tú estás feliz. Se alegran. ¿Tú estás feliz? Yo pensando de que la noche entera se me está parando. Ay, la de un homo. ¿Tú te consideras materialista, Nicole? Sí. Porque yo soy mujer, dime. Tú con una yarroba, tú manda una foto. Sí. 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 Claro. Este que no. ¿Cuántas cosas de la esfuerza? Ando poco en una pizeta. No. Espérate, 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 espérate. ¿Pero qué hacía ahí? No, 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 no. Ay, dime, si tú me gustas. Ay, no, yo no sé, yo no me aguanto. ¿Ya dónde te estás? Ay, ya, tú eres f***, Nicole. Tú sabes, a mí me gusta la mujer, lo que pasa es que... Ahora mismo. Lo más fuerte. Sí. No sé, enseña a mí. Tú te atreves a hacerlo ahora. Yo me atrevo. Delante de la cámara Espérate, antes de enseñar Lo ven roca, sienta Espérate Espérate ¿Pero qué es así ahí? Sácatela, ve